La alegría, pero antes de eso, yo quiero que venga Anthony. Vamos a darle la bienvenida a Anthony, a su mamita, a su ñañita. Bienvenido, mi amor, venga con micrófono en mano, yo la ayudo, por favor, venga. Así es, muy bien, vamos a colocar aquí a Anthony. ¿Cómo está? Buenos días, mi reina. Bienvenida. Espérate, mi amorcito bello. Ahí sí, perfecto. Anthony, bienvenido, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Ok, contento. Bueno, lo vemos que está bastante contento. Mamita de Anthony, tenga ahí usted el micrófono. Ya vamos ahorita a conversar. Tenemos muchas sorpresas para Anthony el día de hoy. ¿Y usted cómo está? Contenta. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que Anthony necesita? Ya, perfecto. Muy bien, ¿qué es lo que Anthony necesita? Su computadora para sus tareas. Ah, recordemos que Anthony estudia en línea, ¿verdad? Espérate, Anthony, vamos a ponerte con el gorrito. La producción midió tan bien que no le queda, ¿puedes creer? Bueno, está bien, ahí vamos a acomodar. Ahí está guapo, ahí está guapo. Está guapo. Bueno, ahí sí, mi amor. Eso, tu belleza viene de adentro hacia afuera, papacito. Bueno, necesita la computadora. ¿Por qué Anthony, chicos? Para que ustedes tengan su conocimiento. Él estudia, él está ya en colegio. Él no ha dejado de estudiar y lo hace de forma, en la virtualidad, lo hace en línea, lo hace online. No tenía la portátil para poder estudiar. Sí, porque prestamos para poder hacer las tareas. Aún lo hacemos. Claro. Porque yo llevo las tareas, yo le enseño y así, porque Anthony convulsiona todos los días, no puedes ponerlo todos los días. Claro, tiene que estar tranquilo. Ya, ¿y qué más necesita, Anthony, aparte de la portátil? El sillón, el sillón. No, pero ya está, ya está matadita. Bueno, yo que estoy palpando la silla de ruedas, la verdad es que está bastante, le han dado palo, le han sacado, pero el jugo. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer para darle una bonita Navidad a Anthony. Lo importante de colaborar es ver realmente lo que hablábamos con Luis hace varios días en el despertar de la noticia. Cuando vayamos a obsequiar algo, veamos las necesidades que tiene la persona que queremos dar el regalito, el presente, qué es lo que necesita, qué es lo que le hace falta, porque a veces damos regalos innecesarios. Y este es un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Por ejemplo, Anthony necesitaba la portátil, Anthony necesita una silla de ruedas, Anthony tiene muchas otras necesidades, pero, por favor, permítame un ratito, vamos a cumplir uno de los tantos sueños. Hemos hecho algunos, pero a continuación yo quiero, Anthony, decirte lo siguiente. Tenemos, por favor, producción, me enfocan aquí, quiero dar las gracias públicamente a nivel nacional porque realmente se lo merecen a la empresa. Así es, Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación, conocida por sus siglas como DACE. Gracias por este premio, gracias por esa nobleza, por hacerse presente. Ustedes se han de preguntar qué es lo que hay aquí. Pues aquí tenemos una portátil, la computadora para que Anthony pueda realizar sus tareas. Ya no hay necesidad, mi corazón, de que vayas a prestar, de que la mamita salga y tal vez en esos minutos se deje solo en casa, sino que ya tienes tu portátil para que puedas estudiar. Quiero ponerla aquí, que tú la cojas, que es tuya, que nadie te la va a quitar, que la aproveches al máximo, que siga siendo, pues, ese joven maravilloso, que va a estudiar mucho mejor y con toda la comodidad. Ya, ahí está. Gracias a la empresa de desarrollo, acción social y educación DACE. Excelente labor. Gracias porque se han hecho presente a través de estas historias que a nivel nacional hemos podido palpar, conocer. Segundo a segundo hemos conocido las instalaciones, las condiciones en las que cada uno de ellos viven. Y bueno, ven José Luis, yo quiero que estés conmigo porque tenemos más sorpresas y realmente estamos llenos de mucha emoción, de mucha alegría. Cuénteme, cuénteme usted cómo se siente, ya que Anthony por lo menos usted como mamita dice, bueno, tengo un dolor de cabeza menos porque ya tengo la computadora. Estoy emocionada, contenta, no me lo esperaba, no me lo esperaba, pero gracias a la DACE va a ser un alivio para nosotros. Como dijo usted, a veces tengo que salir y en ese momento le puedo dar una crisis fuerte. Entonces siempre era mi miedo, pero también quería que estudie. Claro, lógico, y me parece muy bien porque el padre que quiera a su hijo lo cuida, lo lidia y está con él en el camino. Anthony la necesita mucho y usted ya va a poder por lo menos ya tener la tranquilidad. Hijo, hay que conectarnos con la computadora, hacer los deberes ya dentro de casa. Dice que se iba donde el vecino, me dice, a veces tenía que estar prestando y todo, es que es complicado, es complejo. Igual, es difícil, pero ahora ya estamos ahí, algo un poco, ¿no? Un bálsamo para paliar un tipo de situaciones, ¿verdad? Porque a veces mandaban un deber a esa última hora. ¿Y sabes qué? Ahora es ahora. Y el vecino estaba, quién sabe, haciendo qué cositas. No, pero yo quiero decir algo y lo digo en calidad de madre, tú también que eres padre, José Luis. Cuando un hijo tiene una necesidad y a veces no se tiene para poder comprar, para poder gastar, uno se lava la cara. Y dice, no importa, yo pongo mi cara, pero yo voy a resolver, yo voy a hacer por mi hijo, voy a hacer por mi hija. Nos toca, a veces nos pasa. Yo sé que usted en casa se siente identificado con esto y nos llena de mucha alegría poder hoy llevarle no solo alegría, sino que darle bienestar y ser parte de estos momentos porque el estudio sigue, continúa. Y aquí tenemos un ejemplo de que las limitaciones solo están aquí, de que uno puede cuando quiere realmente conseguir y cumplir sueños, José Luis. Muy bien, pero a mí me dijo aquí, por ejemplo, Tinkerbell acá, tenemos nosotros aquí que nos habla acá. Dicen que hay más sorpresas, ¿no? Porque es complicado también andar esto acá, es complejo aquí, no tiene complicaciones con esta silla. Ya está difícil. Sí, es que una vez se nos cayó del taxi y se me barató y ahí está toda... Y está en clenque, ¿no? Y es complicado, difícil la movilidad con esta silla. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que es la poca paciencia que a veces también tienen los amigos conductores que hacen la carrera. ¡Uy, rápido, rápido! Porque te dejan donde... Entonces hay que tener mucha paciencia cuando ustedes lleven a personas que necesitan de silla de ruedas, bajarlas con cuidado porque son sillas también bastante delicadas. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, tenemos otra sorpresa. ¿Qué hacemos, Alison? ¿Qué hacemos? Bueno, la verdad... Es que nuestro equipo de producción, todo el equipo de la noticia en la comunidad, a través de gestiones, a través de la ayuda de la empresa pública y la empresa privada, tenemos otras sorpresas, José Luis, y yo creo que seas tú. Bueno, ahí viene Douglas, ahí viene Douglas. Por favor, vengan entre ambos. ¡Vamos a ver! 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 Y aquí está, querido Dugui, gracias, acá está el productor también acá que nos ayuda. Tenemos esta silla de ruedas, hay un aplauso entonces. ¡Vamos a ver! ¡Qué lindo! Nosotros hemos estado dando el mensaje todos los días, hemos estado con la misma letanía, con la finalidad de conseguir cosas útiles y necesarias para Anthony y nos sentimos contentos, José Luis, de poder cumplir sueños. ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Emocionada, emocionada, contenta. Porque Anthony no camina, entonces la movilidad para nosotros es un poco complicada. Para mí, más que nada, porque soy mujer y Anthony pesa un montón. Entonces ya tenemos la facilidad. Muchísimas gracias a la persona que nos donó la silla. La señora Lina Romero. El evidente. Lina, muchísimas gracias. Es parte de todo lo que hacemos de la mamita también. Muchísimas gracias, de verdad. Lina, le mando un abrazo y un besote inmenso. Muchísimas gracias por ayudarnos a este sueño a cumplirle a Anthony. ¡Un aplauso entonces! ¡Un aplauso! Y además también tenemos la canasta. Para Anthony, por favor. A ver, aquí está. Bien, perfecto. Miren. Bello, bello. Una canasta para la cena. Ahí está todita el pancito de Pascua, para el relleno. Está la gaseosa. Bueno, todo con amor. Y hacer las cosas en la medida de lo que se pueda, ¿no? Gracias por esa ayuda. Muy bien. Y no solamente... En este momento nos están diciendo que han donado también 30 dólares. 30 dólares en este momento en esta mini teletón, si se quiere. Pero si usted quiere seguir donando, llame el número que aparece en este momento en su pantalla. Al 096 95 85 650. Repito. 096 95 85 650. Repito. 096 95 85 650. Y que sean partícipe de esta ayuda con Anthony. Dudablemente que necesitamos mucha, pero mucha ayuda. Muchísimas gracias a todos esos corazones. A toda esa gente que ha ayudado. A esta gente que ha donado para que Anthony la pase bien. Así que, vamos y meto. ¿Me va a decir algo? Sí. Gabriela, ¿cómo va a ser esa Navidad? Muy distinta a las otras. Pero mejor. Muy distinta en el sentido de que Anthony está un poco mejor. Ya. Bueno, eso es una muy buena noticia, pues. Su salud es lo más importante. Sí, así es. Años anteriores siempre ha estado complicado. Pero este año, como no, está contento, emocionado. Que también el factor anímico es muy importante. Y que, bueno, mientras haya salud, lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Bueno, estamos así de contentos y felices. José, ¿qué más tenemos? Claro que sí. No solamente está acá Anthony, también este guerrero, el luchador. Sino también están Snyder y Emily, que están acá en este momento. Así los podemos poner en pantalla acá, los muchachos. Porque también van a estar con nosotros acá, dentro, en los estudios principales de RTS. ¡Acá está! ¡Oye, muchachos! ¡La manito, la manito, la manito! Ahí está. Los aijados, los aijados. Están ahí, que se toman, eso, que se toman ahí las manos. Y ahí está Snyder y Emily, que también necesitan la ayuda. Y ahí está el número de su pantalla, 095-95-85-650. 095, 096, perdón. 096-95-85-650 para sus donaciones. Claro, si usted quiere apadrinarlos también, a cualquiera de ellos, especifique con el nombre, el número de nuestra redacción, porque hay muchas más sorpresas. Prometimos, prometimos programón, señores. Y es lo que tenemos hoy en Noticias en la Comunidad.